Hace poco tuve la oportunidad de sobrevolar Costa Rica y viéndola desde tan arriba me puse a pensar en la inmensa casualidad de que me haya tocado nacer en este pedacito de tierra. Es como cuando uno ve una foto del universo y se pregunta ¿Cómo es posible que en medio de tanta inmensidad nos haya tocado nacer y crecer no solo en la tierra sino en un lugar tan diminuto y peculiar como Costa Rica? Yo no creo que haya países que sean mejores o peores que otros Lo que sí creo es que es natural que uno se enamore del lugar que lo vio nacer y que empecemos a quererlo visceralmente porque cuando uno quiere de verdad lo feo es más fácil de ignorar y lo lindo se hace más luminoso. Pero como cualquier país del mundo también estamos llenos de problemas y es natural también que viviendo todos juntos queramos no solo resolverlos sino hacerlo a nuestra manera con nuestras ideas y nuestras creencias porque consideramos que son las mejores y por eso es que cada cuatro años esta casa se vuelca al revés y parece que vivimos en un país poblado de enemigos pero yo no creo que eso sea verdad porque yo creo en la gente y como no iba a creer si son los vecinos que me tocaron en medio de toda esa inmensidad es con ustedes con quien comparto playas, parques, presas, trenes, carreteras hechas mierda, héroes, risas, duelos somos para bien o para mal compañeros de país y nos atañe además una realidad ineludible y es que ninguno de nosotros va para ninguna parte aquí estamos y aquí nos quedamos como una familia disfuncional que tiene muchos años de vivir junta que a veces se divierte, se ríe se entiende con solo una mirada y que también a veces se odia mutuamente por días completos encerrado cada quien en su cuarto a ver, yo no peco de ingenuo porque la realidad cruda es que en este país hay gente que ni techo tiene por eso es tan crucial a quien le confiamos el rumbo de un país por eso es tan importante salir a votar yo personalmente lo voy a hacer por el frente amplio no decirlo acá sería muy cobarde de mi parte y quiero que lleguen a la asamblea legislativa entiendo que eso a mucha gente la enoja porque le da miedo pero a mi no porque tengo 12 años de votar por ellos y a pesar de sus errores nunca me han defraudado en lo esencial en defender este país como un lugar en el que quepamos todos naturaleza incluida también entiendo que usted prefiera votar por otra gente y yo eso lo respeto en serio que sí hay otras personas decentes y honestas por quien decidirse así que este mensaje más que cualquier otra cosa es una forma de alzar la voz como un simple compañero de país y decirle a toda esa gente que dice que no va a votar que la política a veces incomoda implica atreverse a mirar lo que nos duele y escuchar sobre todo escuchar muy atentamente para luego actuar con solidaridad porque el miedo si no lo atravesamos hasta llegar al amor saca lo peor de nosotros y nos hace creer en monstruos que simple y llanamente no existen algunos le llaman homosexuales o ambientalistas o comunistas o pobres o nicas o transgénero o feministas monstruos que pensamos que nos van a hacer daño y lastimar pero que si nos atrevemos a vernos a los ojos nos damos cuenta de que no son otra cosa más que seres humanos con gente que quieren y que los quiere a quienes la vida les otorgó la inmensa e incomprensible casualidad de también vivir acá este 4 de febrero vaya bote salga de su casa y enamórese por un ratito de este lugar tan suyo tan mío tan de ellos tan de todos nosotros y bote por amor y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video